Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a continuar en la cuenta americana, como veis ya tengo más de 700 de oro, por lo que va a tocar un nuevo ala, en este caso la segunda de montaña roca negra, que por decrece es un poquito pobre en cuanto a las cartas que nos van a dar para usar globalmente, ya iremos hablando de cada una, conforme la desbloqueemos. Y bueno, antes de empezar vamos a abrir un sobre que me ha tocado una de las misiones de espectar, así que tengo aquí un sobre clásico, que ha salido totalmente estándar, cuatro comunes, una rara, bueno, tenemos dos comunes usadas con frecuencia, una usada ocasionalmente, estas dos no se usan prácticamente nunca, ahí está. Bueno, y voy a mostrar las tres barajas que vamos a usar, están basadas en las que preparé para las versiones heroicas, voy a jugar las versiones normales, no sé si será un exceso, esta es la de gar, lógicamente llevo algunas variaciones por cartas que no tengo, ya sean porque son de la propia ala, cuando la desbloqueas porque eran para jugar heroico o porque creía que tenía algo mejor dentro de las comunes, pero como veis tengo muy poquita carta común. Además lleva, imagino que alguna que otra carta ira de narramas. Bueno, el objetivo bastante claro, este es hacer un burst y matar en un solo turno, este es rusear y la de sacerdote es mantener a raya sus esbirros para que no exploten varios a la vez y con los parroquianos y los rabiosos arrollarle. Lo iremos viendo sobre la marcha. Bueno, vamos a ello, montaña roca negra en normal y vamos a desbloquear el núcleo de magma. Espero que no falle, a veces falla bastante las compras. Ahí está, a la primera. Venga, esa pedazo de animación que solo podemos ver una vez. Bueno, dos veces en mi caso, una en cada cuenta. Y nada, vamos a empezar por Gar, que da una carta de druida. Esta carta es bastante aceptable, pero por supuesto es una exclusiva de clase, por lo que solo nos va a valer para la baraja de druida. Es probablemente la tercera mejor carta de todas las que vamos a desbloquear. Bueno, Gar funciona... Bueno, me voy a quedar... Creo que me voy a quedar solo zombie. Buscar algo más. Vale. El objetivo es que no peten demasiados. Vale. Le va haciendo un daño y cuando mueren por cada uno que haya muerto nos irá haciendo daño a nosotros por cada uno que haya muerto en el mismo turno. Si mueren todos a la vez, nos mata. Vale. Así que... El objetivo aquí... vamos... Vamos... Realmente vamos a petar uno ya. Nah... Podemos aguantar, imagino, un turno. Una opción es intentar mantenerlo, pero no tengo los círculos de sanación. Así que lo que voy a hacer es... Hacer así... Y así, de forma que... Hago que peten en orden diferente. Moneda... Me lo va a matar, parece. Una pena. Bueno, ese va a morir ya. Eh... No parece que vaya a haber mucho problema. Así que voy a poner un epdirro y darle el turno. Vamos a ver si nos juega algo. Parece que no. Vale. Lo que vamos a hacer es... Forzar una muerte aquí. Voy a forzar otra muerte. Y... Voy a sacar dos de rango. Este va a morir, por desgracia, pero bueno... Va a cumplir la función. Vale. Esto es... Lo feo. A lo mejor perdemos porque estamos jugando una estrategia que es para heroico. Vale. Bueno. Esto es justo lo que queremos robar aquí. Combinado con esto nos permite... matar este. De forma que ya solo tenemos... Que colocar un parroquiano una vez que tengamos el control de mesa. Y seguramente podremos ganar. Por desgracia, no tenemos el control de mesa. Todavía, bueno. Eh... Es una pena. Enorme. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que sí. Voy a pasar... Este lo quiero jugar... Cuando no me lo pueda matar con un esbirro directamente. Oh... Ojalá lo hubiera curado. Lo mismo hubiera salido muy bien. No, por Dios. ¿Cómo puedes tener esa suerte? ¿Qué? Venga, vamos a jugárnosla. Voy a perder... No, no ha salido... Nada bien, por cierto. Y bueno. Allá. Y bueno Lo perfecto Bueno No creo que haya mucho problema aquí Vamos a poner ese Me sobra daño así que vamos a hacer Eso ahí Y en teoría tengo Leta En el siguiente turno Otra Otro por dios Bueno Así no puede matar a este Así que no es muy idóneo Me sobra daño por todos lados Jugar con los parroquianos Siempre es divertido Y bueno Druida de la llama Bastante buena carta en druida Seguramente lo incluiré en la baraja Junto a los A las sombras de las ramas Y bueno Barón Geddon es el que tengo que intentar aprovechar El mana lo máximo posible Y me da la técnica a la negra Que es una carta bastante aceptable ¿Vale? Pero No funciona No funciona hasta que tengamos Más alas Porque apenas tenemos dragones Ese es el problema Esta La consiguió la tercera Realmente he dicho la tercera La de druida Pero La tercera Es esta ¿Vale? Porque la de druida al menos es útil Ya Esa no es útil Hasta que tengamos más dragones Y creo que esta baraja La he retocado un poco así a ojo Porque me faltaban algunas cartas Y la he empeorado Vale Básicamente queremos curvar todos los turnos Me va a quedar un drop de 2 Vamos a intentar buscar un drop de 1 Tengo muchísimos drop de 1 Tengo una carta más Si no Cada vez que no gaste todo el mana Me voy a comer 5 puntos de daño Por Dios Bueno La peor posible de salida Juego esta Choque de lava Vale Ahora tengo que jugar Puedo jugar poder de héroe Creo que sería aceptable Queremos buscar siempre Mejores cartas Para poder siempre curvar Vale Ahora mismo tengo curva De coste 4 Pero por ejemplo No tengo curva de 5 Vale Vamos a jugar este Aunque si lo mata No sale nada Pero me aprovecha la curva mejor Vale Y tenemos otra carta problemática Que es la bomba viva Que es esta Por desgracia no podemos aprovecharla Esto Cuando explote Hace puntos 5 puntos de daño A todo Así que Si quiero jugar algo Este turno Tengo que matármelo El resto va a ser Intentar curvar Vale Si sobreviven las cosas No Parece que no van a sobrevivir Esta jugada es tremendamente buena Y tengo Turno 7 No tengo turno 8 Vale Ahora si Tengo Voy a hacerlo así Y esperemos que no tenga bomba viva Básicamente Creo que Hemos perdido ahí Tener el removal Después de preparar eso Por suerte Nos ha salido una carta Pero a partir de 7 Turno Madre mía No Bueno 6 Que me faltan Posibilidad de ganar Mínimas imagino 9 Vale Venía bien Robar Se estaba llevando un poquito de mal Madre Pero vamos A una vida era fácil ganar Aunque no llevo casi nada de carga En esa baraja Bueno Vamos a por Ragnaros Para Ragnaros Vamos a usar El chamal No recuerdo muy bien Como funcionaba Ragnaros En Montaña Roca Negra Tengo una memoria malísima Para estas cosas Pero si no me equivoco Cuando matas a Mayor Domo Tienes que matar a Ragnaros detrás A poder ser En el mismo Turno No se si te dejaban En el mismo turno Pero si Tenías que preparar Control de mesa Llenar una mesa entera Y hacer Una bestialidad de daño En un solo turno Vale Para ello Queremos controlar mesa Estas dos No valen Va a quedar mirar Mamuel de piedras Por si acaso Y nada Una mano horrible Como siempre Pero bueno Es normal También tenemos Bastante Esta baranja lleva También mucho Drod De uno y de dos Por desgracia No han salido Ese solo no hace Mucho daño Ahora mismo Un trote 4 Puede ser molesto Vamos a ver Que es Oh No me hace mucha ilusión Bueno Nos acaba de partir Mucho Pero bueno Es lo que hay Vamos Hacer esto Vale Fury hundo Vamos Viene perfecto Porque puedo aprovechar Esto Y bueno Creo que hemos Establecido la mesa Bueno Hemos Perdido un poquito La mesa Pero bueno Tampoco es Muy problemático Esto es Algo Más feo Pero bueno No Pase nada Si pasa turno Es genial Vale Vamos a hacer Esto Y eso Y no tenemos Ah no había Que bajarle Las vidas Vale Ha sido un problema Por mi parte Vale He cometido Un error Vale Enorme Además Enorme Creo que Me acaba Me acaba El turno Así que De todas formas Vamos Vamos Parece que no No lo recordaba No lo recordaba Bien Creo que era Como en las ramas Que te pasan El turno Vale Realmente Lo que tenía Que quitarle Era la vida Desde Desde 20 Vale No bajarle La vida De 20 Para que no pudiera No pudiera Jugarme Las cartas Bueno He pasado demasiado Rápido La carta Recompensa Que es El jefe De De Diablillos Y Mayordomo Esta es una Legendaria Totalmente Inútil Vale No se puede usar Una baraja Muy muy específica Y no muy Funcionada Así que Es una pena Y tenemos Los dos desafíos De clase Vamos A ver un momento La carta De brujo Que es la mejor Que desbloqueamos En esta ala Por desgracia Es solo de brujo Vale Pero esta carta Es brutal Puede entrar En prácticamente Todas las barajas Que juegues Es bastante potente Excepto que tengas Una condición Muy específica De victoria Es muy 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 bruta Porque Es muy difícil Matarla De un solo golpe Y aunque la matas De un solo golpe Invoca ya un diablillo 1-1 Si la matas De dos Te va a invocar Varios diablillos Haciéndolo Mucho más complejo Para el oponente Y bueno Vamos a hacer Los dos retos Para sacar El lanzador De hachas Una carta Bastante mediocre Que puede funcionar En barajas Muy agresivas No es mala En barajas Muy agresivas Porque va a ser Muy fácil Que haga bastante Daño al oponente Mientras la intenta Quitar de en medio Y bueno La estrategia Como veis De esta baraja Está planteada Muy similar Me va a quedar Un parroquiano Creo que es Una condición De victoria De los mejores Aunque seguramente Tendré 100.000 En esta baraja Porque estas son Creadas Por el propio juego Para enfrentarse Creo que este Vamos a poner este primero Aunque los huevos Van a morir muy rápido Los dragones Que sacan Van a morir muy rápido Pero bueno Me permite Mira Perfecto Vamos a Ahora el dragón Ya va a morir Pero me quedo Con una colección Enorme Y Bueno El rabioso Creo que me va a permitir Hacer Muchísimo daño Creo que me la voy a jugar Vamos a ir a lo loco No pasa nada El rabioso Si no lo elimina Este turno Prácticamente Es Una victoria Por nuestra parte La cuestión Esto es Hacer así No tengo letal Este turno Así que voy a petar Uno Y Peto dos Imagino Me harían Cinco Mucho Mucho daño Si mueren todos A la vez Voy a hacer dos daños Ahí Creo que voy a poner Esto Petar uno Para minimizar El daño Y ya Siguiente turno Debería tener Leta No Vale Adiós Bueno Esa carta No me la esperaba Pero bueno Básicamente Tampoco Tengo Mucho Problema Vamos a dejar Que se mate El solo Y bueno Los lanzadores de hachas Como digo Muy poco versátiles Solo pueden entrar En barajas muy agresivas Y aquí tenemos El choque de lava Una carta Bastante mala De chamán Imagino que No teniendo Nada que haga daño Así Muy especial En las cartas básicas Tal vez pueda entrar En alguna baraja Para gente Que solo disponga De las aventuras Pero es Bastante Mala Actualmente No merece la pena Además Entre las cartas básicas No hay sobrecarga Así que es una carta Que solo hace dos daños Por dos Y aunque tenga Sobrecarga La sobrecarga La mayoría de cartas De sobrecarga Hacen muy malas Las barajas Si las llevas Y bueno Barón Queremos aprovechar Máximo El maná Me voy a destrozar Yo mismo Bueno Totem puede ser útil Aquí El destructor Es una carta Que da mucho Mucho Pero me puedo arriesgar A comerme daño En Vamos a arriesgarnos A comerme daño En varios turnos Porque Bueno La probabilidad De tener una carta De uno Era difícil Ahí se va a comer Seis daños Estoy sobrecargado Así que no tengo Que hacer nada Esta carta Por cierto Es muy mala Vale Y ahora Me voy a comer No tengo Me voy a comer Cinco daños Imagino Me voy a poner esto Para no comerme Ocho daños Básicamente Vale Y me deja Posición libre De poner esto Y El quinto turno Lo puedo manejar Porque tengo Totem más Totem más Totem Ni siquiera parece Que pueda Ocuparse de él Y se va a ocupar Este turno No No se va a ocupar Este turno Así que creo Que va a ser Una victoria Bastante fácil Nada Pues con esto Terminamos De desbloquear Todas las cartas Nos quedaría El modo heroico Pero No lo voy a hacer aquí De hecho El modo heroico Ya sabéis Que es Por Puro entretenimiento Te da Un dorso de cartas Si consigues Derrotar A todos los Modos heroicos Pero No te da Ninguna carta Extra Y no es Muy necesario Perder el tiempo Ahí Si os gusta Lo podéis intentar Ya sabéis Que tengo guías En el canal Para derrotar A todos los bosses Con barajas Bastante básicas Algunos enfrentamientos Son muy complicados Otros son más fáciles Otros requieren paciencia Pero en general No es algo muy interesante De hacer Para un nuevo jugador Fuera del propio entretenimiento De intentar derrotarle Además Algunos están bien Porque podéis mejorar Mucho vuestro juego Practicando Para derrotarle Ya que la mayoría Requieren jugar Bastante bien Y hacer los intercambios Y los turnos Con mucha antelación Y mucha previsión Así que siempre Os puede ser interesante Y nada La semana que viene Continuaremos En América Pero estaremos haciendo Por supuesto Las diarias Para volver a ahorrar 700 700 de oro Supongo que me llevará Un par de semanas A hacerlo Durante las que grabaré Un par de sesiones De juego Un saludo Y nos vemos En el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!